La cirugía de columna hoy en día tiene vital importancia el estudio del balance sagital para poder saber qué tipo de curva tiene el paciente y por tanto qué tipo de corrección necesitamos hacer nosotros en cada cirugía. Por ello nosotros usamos la tecnología que te permite analizar este tipo de problemas y es la tecnología EOS que nos permite hacer una radiografía de pie con el paciente de pie analizando todos los ángulos, todas las curvas que tiene su columna y su deformidad pudiendo planificar mejor qué es lo que nosotros queremos conseguir con nuestras cirugías. La monitorización y la navegación hace ya de manera sistemática, hace 10 años que la utilizamos en el Instituto Clavel. Desde siempre hemos pensado que la seguridad del paciente es lo primero, entonces el tener esa seguridad con la monitorización neurofisiológica intraoperatoria de que no vamos a dañar ninguna estructura neurológica es un beneficio claro para nuestros pacientes por lo tanto creemos que es de uso casi casi obligado. Por otro lado, la precisión de la colocación de los implantes es de gran ayuda tener la navegación intraoperatoria porque de esta manera podemos tener una precisión en la colocación de nuestros implantes a través de los pedículos que son las pequeñas aberturas que nos deja la vértebra para colocar los tornillos o estos implantes para hacer las cirugías. La tecnología siempre necesita una supervisión, necesita un equipo entrenado, necesita un cirujano experimentado en la utilización de la misma. La tecnología es bien sabido que si no la sabes utilizar te puede dar problemas por lo tanto necesitas tener de igual manera la tecnología que te permite hacer unas cosas pero también tener un cirujano, tener una enfermería, tener gente en el quirófano que sepa manipular el TAC intraoperatorio, ayudarte con el brazo robótico para que su finalidad que es darte un beneficio para la cirugía y por tanto al final para el paciente pues sea una realidad y para eso se necesitará entrenamiento de todo el mundo. Pues para verificar la correcta realización de la cirugía se usan las técnicas radiológicas convencionales, se puede usar un TAC, se puede usar una resonancia pero nosotros como ya planificamos la cirugía previamente con la tecnología EOS y planificamos que queremos conseguir, siempre la unimos con una radiografía, una EOS postoperatoria que nos servirá para saber si la corrección que nosotros hemos conseguido al igual que también digamos saber perfectamente que la colocación de los implantes está en su sitio.